Televisivamente Televisivamente Arrancamos este segundo bloque hablando de Nini Ayer el embajador por obra y gracia de Selena se enteró que Sisi era hija de ella ahora, ¿no? Nini, Sisi, ¿por qué no se dejan hichar a pelota con estos nombres? Querido hermano, te escribo esta carta porque personalmente no voy a encontrar las palabras para agradecerte todos los esfuerzos que hiciste contratando detectives, investigadores para tratar de rastrear a la hijita que me robaron poco después de nacer ¿Qué? Pero la acabo de encontrar hace poco y no sé si ponerme feliz o maldecir al destino por ensañarse así conmigo Lo único que sé es que jamás me atrevería a contarle a nadie que mi bebita robada es nada más ni nada menos que Sicilia la hijita de Tomás Selena es la mamá de Sisi De la ficción pasamos al deporte nos vamos para Telefe Noticias para ver los 100 goles de Messi que ojalá haga mil en el mundial porque si no la zapatería que te vamos a meter enanito no te va a entrar en tu casa Nosotros también estamos reclamando que los haga acá en la selección es que Lionel Messi hizo dos goles para el Barcelona y pasó la barrera de los 100 Lo hizo luego de convertir dos tantos al Sevilla en la goleada del 4 a 0 que logró su equipo catalán Este fue el número 100 El centro de Dani Alves le cayó justo en el punto del penal y no perdonó Era el tercero del Barcelona Pero un ratito después llegaba el 101 Después del pase de Abidal quedó solo frente al arquero para marcar el cuarto gol del partido Messi es el jugador más joven en marcar 101 goles con la camiseta del Barça Además el Rosarino es el actual goleador de la Liga Española con 14 tantos Nos vamos a los almuerzos de la señora Mirta Legrán donde la misma Mirta con sus invitados opinaban sobre el ciclo televisivo llamado 6, 7 y 8 Le dieron con un palo Yo no me caso con nadie es muy vulgar la frase pero es verdad no, no, con nadie absolutamente no busco ni voto no sé política ni rating ni dinero pero nada yo digo lo que siento tengo la oportunidad de tener este programa de poder decirlo el canal que me permite hacerlo porque otros dicen no, mire, cuidadito los canales son empresas también de manera que Mucha libertad yo también lo hice que trabajamos con mucha libertad Hay una manera que se meten digamos en lo que es la evaluación de un mensaje que puede ser el de Mirta el de Susana que estoy cada vez más convencido con su pensamiento que yo creo que no volvió a la televisión antes de las elecciones porque podía llegar a doler me parece que también utilizar la pantalla del canal estatal para pasar cámaras ocultas del servicio de inteligencia me parece una cosa embromada embromada ¿De qué hablas? ¿de 678? ¿el programa de BIRT? Sí puntualmente de ese programa que se mete con cualquiera no da derecho a réplica y usa todos los medios del Estado para hacerlo me parece que utilizar utilizar cámaras que realicen un servicio de inteligencia para hacer televisión me parece que no es el lugar correcto me parece a mí bueno para mí ese programa es la muerte porque no es un canal del gobierno no debe ser un canal del gobierno para nada se transforma en un canal del gobierno pero no lo es pero debería ser un canal público público absolutamente claro además justamente lo que están denunciando porque además nosotros con nuestros impuestos lo mantenemos y la última noticia tiene que ver con un hecho político y democrático hubo elecciones en Chile el ballotage lo ganó la derecha Chile tiene nuevo presidente y este es el informe del noticiero 3 Sebastián Piñera Eduardo Freire se definió voto a voto pero también se contó voto a voto con esta característica que tienen los chilenos de que el presidente de mesa proclame el resultado de cada sufragio para que toda la gente lo escuche y eventualmente pueda objetarlo entonces leen cada voto y las barras expresan su beneplácito o su repudio su alegría o su tristeza su decepción esta noche compatriotas hemos obtenido un gran triunfo la democracia nos ha entregado la maravillosa responsabilidad y el gran desafío de conducir los destinos de nuestra patria a las 8 o antes ya están todos los resultados y eso demuestra la cultura de nuestra gente de nuestro pueblo y sin duda que un nuevo gobierno abre nuevas expectativas de esperanza para muchos chilenos nosotros lógicamente que vamos a estar en la oposición constructiva como corresponde sigo siendo senador pero lo más importante es desearle éxito al nuevo presidente que le vaya muy bien porque así le va bien a Chile así que muy contento de acompañarlo junto a toda su familia este señor el nuevo presidente de Chile entre otras cosas es el dueño de LAN y del Colo Colo inaugurando así el poder político de los empresarios que empiezan a tomar el control de los países imaginemos en el 2011 un empresario a ver quien nos podría gobernar Ricky Ford Cotto muy bien Tinelli Tinelli a la una Tinelli a las dos Tinelli a las tres Tinelli presidente en el 2011 te imaginás todo bailando un país por un sueño querido esto ha sido todo por hoy nos vamos a encontrar como siempre aquí mañana martes este es el sexto canal y ya sabés que donde estás lo ves somos una extra gracias por el clip televisivamente y ya sabés que me voy a dar a las tres y ya sabés que